Buenos días a todos los presentes, a las autoridades, la asesora de educación inicial, bienvenida a nuestro distrito, a la inspectora jefe regional, que nos dio el placer y el honor de festejar en la Casa de la Madre Camila este evento tan importante que es la cuarta edición de las jornadas de escuelas a ser. Y a nuestra inspectora jefe digital, con todo el equipo de jefes, de inspectores, que realmente trabajan junto a los equipos directivos, a los docentes, a los estudiantes y a la familia de cada uno de los jóvenes y niños que están aquí. Muchísimas gracias por participar, por sumarse en las propuestas pedagógicas que generan conocimiento, que generan la oportunidad de que nuestros estudiantes, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, produzcan conocimiento, se aproximen al mismo y puedan generar nuevos recursos educativos para estar en contacto con las nuevas tecnologías, con las nuevas vivencias, con todo lo que implica en valores y en acciones conjuntas el hecho de aprender. Porque todo esto termina en algo muy importante, que es en la oportunidad de aprender de cada uno de ustedes. Y hay todo un equipo docente que hace posible que esto suceda. Como representante de la municipalidad de Salto, en nombre de nuestro intendente municipal Ricardo Alessandro y de nuestro jefe de gabinete, secretario general Camilo Alessandro, queremos hacerle llegar nuestro especial saludo, nuestro agradecimiento por estar en nuestra casa de Salto, por venir, por venir, por conocer nuestra ciudad y por mostrarnos a todos los presentes y a los que vendrán más tarde, todo lo que han aprendido y todo lo que han construido en forma conjunta. Para nosotros es un honor, es un orgullo, agradecemos a la casa Salto, porque siempre está presente y queremos dejarle un único mensaje. Trabajando en equipo se construyen saberes, conocimientos, podemos ser presentes, no necesitamos ser futuro, somos hoy los propios constructores de nuestro futuro. Pero hoy, acá, haciendo, exponiendo, demostrando todo lo que se hizo en cada rincón de cada escuela y en cada espacio propio de trabajo. Así que lo último que les voy a pedir es un fuerte aplauso para toda esta gran comunidad. Y que sigan construyendo conocimiento, que aquí es el lugar. Y gracias por estar junto a nosotros.